Música El capitán y el primer oficial están muertos, los maté yo y me voy a entregar así que quiero que venga un guardacota y me arreste, listo, es tan sencillo como es El hecho generó mucha conmoción en la zona, inmediatamente se declaró culpable del suceso y fue detenido por fuerzas de la prefectura naval argentina El guardacota que se encontraba en cercanía realizando patrullajes habituales procedió a hacer el abordaje del buque en cuestión y proceder a la detención del ciudadano EPE que manifestó haber asesinado los demás tripulantes Posteriormente el mismo fue combinado y arrestado procediéndose a posteriori por orden de la justicia a realizar todas las pericias y a cohesiones administrativas correspondientes Carlos Eugenio Lima, de 52 años, fue trasladado hoy por la mañana hasta la sede de los tribunales federales de La Plata Aquí se entrevistó con un defensor oficial y se negó a declarar El juez que entiende en la causa es el titular del Federal 3 de La Plata, Ernesto Kreplak Tras la dirigencia judicial, el magistrado, que es el mismo que investiga el hallazgo de 37 kilos de cocaína flotando en el río, hecho por el cual fue apresado hace una semana el ex saxofonista de los fabulosos Cadillac, Ignacio Pardo resolvió que continúe detenido como autor del delito de doble homicidio con elario de la plata, Ernesto Kreplak Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.